¡Woo! ¡Fraki! Venga que suenen los tambores y sigan la fiesta Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca ¡Woo! Sube las manos arriba ¡Go! Sube las manos arriba Sube las manos arriba Sube las manos arriba ¡Dónde está la gente del mundo! ¡Yo! 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 ¡Seguimos cantando! ¡Yo! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Sube las manos arriba! ¿Dónde está la gente que tiene sueños y metas aquí? Oye, no te rindas. He peleado mil batallas, he vencido a los gigantes. Hoy consigo hacia la meta, con mi jefe por delante. Pero sé que falta mucho territorio. Por ganar, por lo por ganar, que me espera más gigante. Yo tendré que derribar, pero yo sé que ganaré. Y tal vez no llegaré, que la batalla se despegó. Y que mi hijo me cansaré, pero yo sé que ganaré. Y que mi hijo me cansaré, pero yo sé que ganaré. Y que la batalla me cedí, y que mi hijo me cansaré. Y que la batalla se despegó. Y que mi hijo me cansaré, sé que ganaré. Y que lo haciendo, aunque el camino se me ocupa duro. Aunque ande por el barrio oscuro, yo puedo derrubar lo duro. Aunque no veo que ir a dar el tren. Aunque quieras bocarte por su tren. Los que yo tengo no se ven en el cuerpo. Y que mi hijo me cansaré, yo soy un hijo de rey. Yo no me grito, sigo en la pidea. Sigo en la barca, que me banea. Sigo en la barca, que suba la marea. Que la batalla me cedí, y que mi hijo me cansaré. Y que mi hijo me cansaré, pero yo sé que ganaré. Ahora yo quiero ver a los primeiros, a las ventajosas. Si la batalla me cedí, todo lo recibí. Y que mi hijo me cansaré, pero yo sé que ganaré. Y nos fuimos para Argentina. Yo no me espanto, no sé si me llego de amor, no sé cuánto me levanto.